Por el uso de Facebook y el amor psicótico a sus tres perros y un gato, a Óscar García Guzmán, el monstruo de Toluca, la policía ministerial lo atoró mientras engullía una torta. El último feminicidio cometido por el monstruo de Toluca fue contra Jessica Jaramillo Orihuela, de 23 años de edad. Su cadáver fue encontrado el 30 de octubre tirado en el cuarto de baño, en la casa de Óscar, ubicada en calle Ponciano Díaz, número 136, en Villas de Santín, Toluca. Murió asfixiada, repleta de golpes. Allí mismo, agentes del Ministerio Público ubicaron dos cadáveres de mujeres enterrados en el patio trasero de la casa, sobre ellos tres casitas de madera, donde Óscar tenía sus perritas, Gronda, Petra y Démona. Su gato Paz hacía pozos en el terreno, las mascotas fueron incautadas. Óscar era estudiante de psicología, practicaba el arte marcial Krav Maga, una técnica de defensa israelí. A sus 28 años sentía una gran atracción por las historias de asesinos seriales. Tras el artero asesinato de Jessica, el monstruo de Toluca se mantuvo a salto de mata, desafiante con las autoridades, utilizaba sus redes sociales, enviaba mensajes a la policía, les decía que se conectaba desde el mismo lugar, pero por su incompetencia no daban con su paradero y amenazaba con seguir matando mujeres si no le daban buen trato a sus mascotas. Por la captura del monstruo de Toluca, la fiscalía autorizó 300 mil pesos de recompensa, la policía tenía sus fotografías. Hasta la activista Frida Guerrera fue quien primero contactó al asesino por Facebook. Él le pedía que se hiciera cargo de sus animales, ella ganaba tiempo para que la policía cibernética lo rastreara. Así, el viernes 6 ya lo tenían bien ubicado a Óscar, los agentes ministeriales lo rodearon, trató de desarmarlos y hasta amenazó con tragarse un par de dulces envenenados. El monstruo de Toluca confesó el asesinato de Jessica, el de Adriana González Hernández y Marta Patricia Navas Otelo, así como el de su padre biológico que ejecutó cuando tenía 16 años. También declaró que en 2012 acuchilló a Tomás, padre de Mónica, una dama que pretendía y lo rechazó. A los dos le dio muerte, durmió y desayunó junto de ellos al día siguiente. Sin remordimientos por los asesinatos, Óscar, el monstruo de Toluca, desde el sábado 7 de diciembre duerme en el penal de Santiago de Almoloya de Juárez, vinculado proceso en espera de su sentencia. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.